¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Hanai Kodaro con una nueva serie al canal Y esta vez será un poco distinta a pesar de los juegos de plataformas y acción Y la verdad que bueno aquí les traigo con el Nazca Rumble de la Playstation 1 Ya que les comento que este juego es el que yo jugaba en mi infancia Así es y lo disfrutaba Así que vamos a jugar la copa para que puedan disfrutar de estos capítulos Y espero que esta serie les guste Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Guzder Plays, Mavilon Plays, Cristian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Keik, Rubén Rodríguez, Santu Gamer, Santiago Roca, Javier Neitor, Javier Carvache, Yandy Vargas, Tony Secreto, Campos G48, Barry Chino, Héctor Luis García, Jordi, Ocomitín Sónico Y también para Enrique Psaida Así es Así que para comentarles O sea para decirles que vamos a comenzar con este juegazo Así que vamos a arrancar los motores Y espero que sea de su agregado Así que le vamos a darle Con La Championship Exactamente Entonces le damos Y nuestro carro será A ver Mi favorito no me acuerdo cual era Pero si tengo uno en especifico A ver Creo que era el 12 Son muchos Creo que este Así es Así que le damos Y Let's go Ah si es cierto Así que Con tres pistas Estamos listos Así es Así que Le damos Y vamos a colocarle Nuestro nombre Al parecer este morador Tiene algo de lag Pero es muy raro que tenga Entonces Lo tiene Si Pero No No es un lag Como que se Da como que se pega Algo si creo que tiene Saya Entonces le voy a ponerle Saya Así que Empecemos Con la primera carrera Easy Y Le damos Tres Dos Uno Let's go ¿Con qué de botón? Este no era Este era Perfecto Ahora si Disculpen Es que me había confundido De botón Ya Vámonos Ay no Eso si hay que tener Con mucho cuidado No Ese Ese de adelante Ya sabía que Le tengo malas penas Ah ya me lo he quitado Ya Me lo he quitado Vamos 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 Uy Que buen choque Vamos por favor ¿Cómo que tengo que reducir? No 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 mames No 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 Uy Tornado Aguanta el tornado Vámonos Tengo un recuerdo De hacer este atajo Siempre lo hago Si Es mi especialidad Vamos Este escudo Hay que usarlo cuando Cuando nos viene algo encima Así que Hay que Reservarlo En serio Hay que Reservarlo Vamos Cuidado Voy muy Adelante Voy muy Adelante Los que están Muy atras Ya se Nota Ahora Buena 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 Lo hice Al menos Me sirvió Para evitar El tornado Eso 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 No Prefiero No usarlo No Me estoy Bromeando Tornado Ah No 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 me está perdiendo la grasa cuidado 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 vamos que se puede si, si, eso vamos vamos allá si se puede, si se puede no, tenía que ser el tornado vamos, corre, 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 corre euh... ruedas grandes vamos en lo que siempre he sueñado tener roditas Eso fue demasiado fácil. Siempre hay que observar atrás. Tiene varios peces. Mira, justo el tornado. Ah, bueno. Buena, 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 buen aviso. Vamos. Si, primer lugar. GG para Saiya. Y vamos a ver a quienes van a llegar. A ver. Por lo que yo veo. Alguno es el morado, el azul, el rojo, el verde y el amarillo. A ver, vamos a ver quién llega primero. Ahí va llegando alguien. Llegó Chad. Llegó Dale. Llegó Scott. Ahora falta... Sí, calla. Kenny Ward. Perfecto. Uy, pero buen guillazo. Buena. Se las mandaron. Buena. Primer lugar. Me gusta eso. Vamos con el siguiente. Vamos. Colten. Sigue. Let's go. Ahora sí hay que preparar los motores. A ver. Creo que por aquí había un atajo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un atajo. Acá. Yo siempre me lo sabía. Siempre. ¿Quién? Nada mal. Nada mal. No. Tornado. 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 Cuidado. Cuidado. Ya siempre me voy a los atajos porque si yo me lo hace de memoria. Uy. Uy. no, no creo que use el poder porque al final ¿cómo se llama? cuidado, cuidado porque al final no tengo un enemigo cerca uy, que buen choque que buen choque vamos, vamos, vamos bien bien, vamos vamos, alcanzo, alcanzo oh, buena, 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 alcancé, alcancé no espera, espera, bien, 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 bien eso estaba cerquita no espérate, espérate, espérate no ya, al fin ya, me lo quité, me lo quité bien vamos, vamos vamos tengo que doblar correctamente eso atajo, 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 atajo bien eso le doy, le doy, le doy, le doy le doy, le doy, le doy tercera vuelta, bien tercera vuelta completado ay, pero calmado, calmate, calmate uy no llegue nada por atrás por favor, que no llegue nada primer lugar primer lugar no es lo que estoy pensando no jajaja 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 el que lo hizo fallo jajaja jajaja no este si que me latinaron este si jajaja 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 otra vez siempre fallan uy por poco casi por poco casi pierdo el control del auto casi 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 vamos allá que tu puedes y si yo le recomiendo que auto usar bueno, use cualquier auto si si hay varios jajaja jajaja así es hay varios autos para elegir así que el que lo use usa los no más y con confianza ahí está Natalio uy eso uy casi casi vamos última vuelta última vuelta ay no esta cosa me me quita toda la grasa no perfecto uy 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 tranquilo 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 ya bien perfecto se puede vamos si si y al menos pensé en este juego porque lo tenía como nooo nooo corre uy casi casi me dejaba sin avanzar vamos vamos tengo que avanzar ay mucha que choco caleta bien 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 si vamos ya ya llego al primer lugar si ya llego eso se puede se puede se puede se puede gg para saiyaa wuuu un aplauso primer lugar con 1 1 34 37 uuuh que fue buena nada afuera no nos vamos a ver no 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 nos vamos a ver eso no pero en serio primer lugar po hice 20 puntas eso eso es lo importante que tengamos puntas y vamos con uuuh este este esta pista es el que más me costaba me costaba con era niña con más niños bueno los que sea jajaja ya ya empecemos esto no va a ser cosa fácil pero voy a activar todos mis motores para manejar si 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 vamos vamos yo puedo hacerlo vamos vamos no te desconcentres no te desconcentres no te desconcentres haya perfecto tengo el escudo esta parte esta parte es la que es la que más se complica así es menos mal que le agarre bueno menos mal menos mal si se preguntan si hay atajo en este nivel lo tiene si lo tiene esta aca jajaja asi de sencillo vas por aqui y había otro ahi pero prefiero no prefiero no hacerlo no 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 cuidado no cuidado es que no quiero perder no por favor no quiero perder gasa no no alto 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 me quieren robar mi puesto me quieren robar mi puesto y eso es que estoy usando 8 simuladores para este juego exacto estoy usando duke station porque como se llama aqui no tengo ningún problema con el juego exacto no tengo ningún drama aqui con el PC fin si con ese simulador tengo dramas mas pero aca no aca ya con el duke station ya me doy cuenta que es el mejor asi es mejor me lo del que hay asi que asi que aqui puedo hacer de los de los gameplays que me hacen falta por ejemplo Lulutons que si no me equivoco que me falta por retomar asi es me parece que el good plays creo que tambien esta esperando a que retome ese juego asi que voy a retomarlo para que lo pueda disfrutar y eso asi que uy me dio en toda la cara ya si quiere el atajo ya el atajo completo perfecto lo hagamos uy avanza nay me tiraron no se me marchata la salla Y eso fue todo Ese fue todo el atajo Y aquí también Ahí estamos Buena, 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 buena Es que ya me lo sabía ¿Qué por eso? ¡No! La desperdicie Pucha, pensé que era la otra cosa Sí, pues mala elección de parte mía Mala elección ¿En serio? No ¿Tornado? No Mira, eso me pasa por desperdiciar el poder Eso me pasa por hacerlo Pero bueno Bueno, son cosas que pasan Sí, no fue mi culpa ¡Qué ruso! ¡Vamos! ¡Uy! Se puede, se puede, se puede ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! Esto es justo Buenas, buenas ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Vamos al ataco también aquí ¡Ajajaja! Bienyyy lo Silviaz Ay no! Me la hicieron igual! Tranquila Saya! Tranquila! Tu puedes lograrlo, tu puedes hacerlo! ¡Tornado! ¡Me lo imaginaba! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero por qué siempre me ponen esas cosas! ¡No! 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 ¡ ¡Es bueno ser el niño! ¡Bien, ya! ¡Perfecto! ¡Atajo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos un chillazo si primer lugar como siempre y obtenemos más putas 30 puntos nada mal y si obtenemos la copa champion awards gracias soy una grande así es nueva pista desbloqueada en serio buena eso me gusta eso me gusta nuevo race perfecto nuevo vehículo vamos a guardarlo aquí vamos a guardar antes de de despedirnos dale un 6 así es y lo hicimos bueno gente muchas gracias por vernos y no se pierdan el siguiente capítulo de de ay no 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 espérate ahí si ya de nazcar rumble y espero que lo disfrutemos con la siguiente la de metrópolis y no olviden regalarme un pulgar arriba para más nazcar así que muchas gracias y se me cuidan besitos niaprotados chau no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.